Yo te vi en un tren, me ocupaba de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que empezaba a correr, se asmó por la primera vez. Y a ti te encontré, y a ti te entiendes, y no pude siquiera decir hola. Intenté conversar, preguntarte la edad. ¿Cómo te llamabas? ¿En qué nación empezabas? Y no supe qué decir, me engañabas a hablar. Alucinado y sin ninguna razón. No te veo tren, yo te veo tren, y no pude siquiera decir hola. Yo te vi en un tren, me ocupaba de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Intenté conversar, preguntarte la edad. ¿Cómo te llamabas? ¿En qué nación empezabas? No hay nada, y no supe qué decir, me engañabas a hablar. Alucinado y sin ninguna razón. Yo te veo tren, yo te veo tren, yo te veo tren, y no pude siquiera decir hola. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren. Yo te vi en un tren, yo te vi en un tren.